Y mira, esta información le interesa si usted está buscando algún empleo. La Policía Auxiliar del Estado de Puebla abrió su convocatoria de reclutamiento para personal operativo. Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, tener entre 18 y 45 años. Presentar un acta de nacimiento actualizada, la cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada, en el caso de los hombres. Certificado de secundaria, CURP, INE, RFC, comprobante de domicilio vigente. Y en caso de ser exmilitar o expolicía, también tienen que presentar un oficio de baja honorable. Los aspirantes que aprueben estas evaluaciones correspondientes, pues van a ser aceptados. La dependencia les va a otorgar un apoyo económico. Si está interesado, lleve sus documentos a la calle de Los Palos y Número, en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimeguacán. O puede comunicarse también al teléfono que está en su pantalla, que es el 222-944-3240. La extensión es la 1,605. El horario de atención es de 9 de la mañana, 5 de la tarde y de lunes a viernes. Si quiere formar parte de la Policía Auxiliar del Estado de Puebla, ahí tiene los datos para que reciba más información. Gracias.